A continuación le trasladamos información que dieron a conocer bomberos voluntarios respecto a las personas que participarán en la peregrinación de la caravana del Zorro a realizarse este sábado 4 de febrero. Comandante, coméntenos por favor, en esta caravana, ¿cuáles son las principales recomendaciones que se le están dando a los participantes? Pues una de las principales recomendaciones y creo que es la más importante, no conducir bajo efectos de licor y seguidamente pues tenemos las recomendaciones también que son importantes de que no se lleven niños a bordo de las motocicletas porque ponemos en mucho riesgo a los niños y al final pues a todas las personas en general. En general se les recomienda de que no, como decía anteriormente el comandante Giovanni, de que no es una competencia, ¿verdad? Entonces, no ir a excesiva velocidad, aparte de eso no sobrecargar los vehículos que también es importante y al final pues que tomen todas las precauciones debidas en esta actividad para poder evitar accidentes y evitar algunos daños tanto materiales como humanos. Comandante, ¿cuánto personal estará participando del mismo? Aproximadamente 150 personas son las que van a estar participando de parte de bomberos voluntarios. Y esto va a estar en el trayecto, ¿verdad?, del recorrido, ¿van a estar personal? Sí, tenemos en el recorrido hay varias estaciones que van a estar, ya tienen todas las recomendaciones, pero van a estar al pendiente y en algún momento pues también se le va a dar acompañamiento de un sector a otro, ¿verdad?, para poder brindarles ahí el apoyo y la prevención a los motoristas. Gracias.